El alcalde de Dilberto Bada informó que estarán viajando hasta la ciudad de Lima para reunirse con la presidenta Dina Boluarte en una mesa de trabajo y poner en conocimiento sobre las necesidades de cada sector. Hoy día voy a viajar a la tarde a solicitud de nuestro presidente regional, el ingeniero Acuña. Estamos invitados los 83 alcaldes de la región para realizar una mesa de trabajo el día de mañana en Palacio de Gobierno para tratar temas que en conjunto necesitamos nuestra región. Asimismo, recalcó que una de las necesidades urgentes que necesita el distrito son los servicios básicos de agua y desagüe, además de solicitar más efectivos policiales y vehículos para fortalecer la seguridad ciudadana. Nuestro distrito de Chicama, nuestros amigos y nuestra comunidad en general saben que nosotros tenemos el problema de nuestros saneamientos básicos, nuestras necesidades, agua, desagüe, servicios públicos. Claro. ¿En ese tema también usted llevará el tema de la seguridad ciudadana? También vamos a tratar en conjunto la seguridad ciudadana de la región, específicamente de Chicama, que no tenemos la cantidad de policías suficientes en nuestras comisarías, que son tres, Chiclín, Chicama y Zausal. Y además que en Chicama no tenemos unidad móvil para nuestra Policía Nacional. Claro. No hay movilidad, no hay logística en la Policía Nacional. En este momento nuestra Policía de Chicama no tiene las unidades necesarias para ayudarnos con el tefragelo de la inseguridad. Claro. ¿Algún otro tema, alcalde, que usted va a tratar en esa mesa de trabajo con el gobierno central? En realidad, pues, lo que vamos a tratar, como dije en un principio, es el saneamiento básico. Porque por allí tenemos que empezar. Tanto Zausal, Chicama, Chiclín, ya son servicios que ya están colapsando. Específicamente en Chicama, el destrave de la obra, que lo tenemos en gestión, pero que tiene que ser realidad allá. Claro. Digamos, eso está en arbitraje, pues, ¿no, alcalde? Así es. Está en arbitraje, pero también el gobierno tiene influencia allí, porque el arbitraje puede durar un año, dos años. Claro. Y nosotros lo que queremos es una decisión política. Lógica. También se refirió al tema de Chicamita, refiriendo que la JAS debe activar las bombas del petar y así evitar los colapsos. Con el tema referente al petar de Chicamita es que necesitan allí el JAS, que su operador, en una forma permanente, active sus bombas y de esa manera evitar las erupciones del desagüe. Claro. Bueno, alcalde, esperemos que esta reunión que usted va a realizar en Lima sea frutífera y positiva para el distrito y esperemos su retorno para ver cómo la ha ido y cuáles de esas propuestas que usted ha llevado se puedan dar solución aquí en nuestro distrito. En manifiesto, mis saludos a toda la comunidad, pues el viaje para esta mesa de trabajo con nuestra presidenta en ejercicio tiene que ser positiva, porque justamente vamos para buscar alternativas, como le manifestaba, de seguridad ciudadana, de saneamientos básicos, que aqueja a la mayor parte de los distritos de la región. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.